Y bien, estamos ahora con Absalón Vázquez, conocido de todos ustedes. Absalón, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, felizmente. Bueno, me imagino que no tan bien, porque después de estos hechos que son lamentables. ¿Cuál es su lectura, su apreciación, su juicio acerca de lo que ha pasado? Bueno, en primer lugar, lógicamente consternados y lamentando que tres compatriotas, tres de mis paisanos se hayan fallecido en este hecho totalmente previsible y repudiable. Y también los heridos, porque hay varios heridos civiles y también policías, inclusive de armas. Y un soldado que está herido de bala y también con un problema de golpes en la cabeza que ha recibido de esta barbarie. Realmente es una lástima decir que como el gobierno, la inoperancia del gobierno y la intolerancia absoluta del señor Gregorio Santos, que inclusive cumpliendo lo que él ha dicho hace tres días, cuando el presidente de la República anunció el fin de semana su posición, él dijo que correrá sangre. Y ahí se ha cumplido. La verdad, ¿dijo eso? Eso lo dijo y nos hemos olvidado ya. El señor Gregorio Santos anticipó. Y aquí, definitivamente, el gobierno ha pecado de inacción. ¿En qué sentido esto? ¿Por qué? Porque la vez pasada, lo dije públicamente, de que acá había movilizaciones de gente extraña, inclusive a la zona, y que ellos lo que querían era buscar un baguazo. Eso lo dije públicamente. Eso era comentario pospópula y en las provincias. Que lo que querían era buscar un baguazo, un arequipazo, un puneñal. Querían muertos y ya los han conseguido. Y ya los consiguieron ahora la gente del señor Gregorio Santos y del señor Arana, con nombre propio, que realmente han cumplido su objetivo de buscar muertos, en lutar familias, pero sobre todo, ¿por qué? Porque ellos comenzaron con un mensaje engañoso y que pegó en la gente. De que con el proyecto no va a haber agua. Acá se ha convertido casi en un adivino, en un profeta, el señor Gregorio Santos y el señor Arana, diciendo que con el proyecto tal ya no va a haber agua para los cajamarquinos. Así en un lenguaje tan sencillo. ¿Y cuál fue la contraparte del Estado, como Estado, para poder aclarar ello? Nada. Entonces se fue calando, 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 y es común, inclusive hasta acá en Lima. Bueno, pero ya se ha difundido que el proyecto va a generar más agua, que va a construir reservorios, y se están oponiendo a la construcción de los reservorios, que es una cosa increíble. Podrá difundirse, pero una cosa es el trabajo en el campo. Por eso es que yo digo que acá, inclusive pedí la vez pasada que nuestro presidente, viniendo de Europa, vaya y dé un mensaje allá, al pueblo. Decir, señores, la posición del gobierno es esto, y va a haber más agua, y todo el plan que él consideraba que era conveniente. ¿Por qué? Porque acá para gobernar hay que estar en el campo, mojándose, ensuciándose. Y acá han dejado que el señor Gregorio Santos, por construir su candidatura presidencial, recorra todo el país agitando, buscando aliados. El señor Arana, yendo hasta Espinar a hacer lo que ha hecho, y ahora está en Cajamarca, a los anchas haciendo. Realmente, ¿quiénes han manejado todo esto? Ha sido el director regional de educación. Él, él es uno de los cerebros, el operador del señor Gregorio Santos, y aliado con el señor Arana, el cura Arana. Realmente, toda esta sangre se debe a la accionar de ellos. Realmente. ¿Por qué? Porque han ido con un mensaje que no es cierto realmente, porque se han engañado al pueblo, y lógicamente el pueblo ha creído. Y hasta mis paisanos acá en Lima, todavía siguen pensando porque no conocen el tema técnicamente. Lógicamente somos sensibles cualquiera, si va a faltar el agua, pero ¿cómo? Si va a faltar el agua. Entonces lo que pasa es que no se ha hecho nada. Acá se los eligió para gobernar al señor Gregorio Santos, la región Cajamarca y no ha hecho nada. Y al señor presidente, al gobierno, se los eligió para que resuelvan los problemas. Estar allá. Por ejemplo, la señora ministra de Educación. ¿Cómo es posible irse allá? Y no pasó nada, no lo dejaron entrar, lo vapulearon. ¿Y qué medidas ha habido? ¿Qué medidas ha habido? El problema es que, digamos, los maestros ahora dependen del gobierno regional, digamos, ni siquiera les pueden descontar las horas no trabajadas. Es una cosa increíble, porque además firman en el local de SUTEP, creo que firman su entrada. Pero ¿quiénes son los culpables? Es una cosa increíble. Acaso son estados ya totalmente independientes, Cajamarca y cualquier parte del país. Eso es por haber hecho una descentralización a la loca. De acuerdo, de acuerdo. Pero ahora hay que tratar de enmendar estas cosas. ¿Cómo el director regional de Educación va a dar órdenes así, predentorias, a todos los jefes de las UGELES y que los maestros vayan? O sea, el principio de autoridad ya no existe como Estado unitario. No, pues, ese es el problema. Ese es el problema que hay que... Así es, así es. Entonces no se puede dar acá la navidad que cunda en el país. De acuerdo, de acuerdo. Pero usted dice que el presidente, digamos, el gobierno tiene que estar en el campo, o tiene que estar... Pero por supuesto, diga... Pero usted cree que el presidente puede ir a Selendín o a Bambamarca y de repente tiene miedo. Me imagino que puede tener miedo. Yo creo que ahorita no es el momento oportuno, digamos. Pero sí, por ejemplo, hace rato se hubiese hecho eso. Pero sus entes operativos, el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho? Nada. Por favor, es una vergüenza que el gobierno tenga un viceministro inoperante, pero sí de extrema totalmente, posiciones contrarias al gobierno. ¿Extrema izquierda es el viceministro? Extrema izquierda con su equipo ahí de asesores. ¿Cómo es que se llama el viceministro de... Y el señor ministro prácticamente pintá, lamentablemente, haciendo el aparato que tienen abajo montado desde el inicio del gobierno. Discúlpeme, yo he sido ministro cuatro años, conozco el agro y no puede estar peor el agro que ahora realmente. Con un presidente que quizás tenga, el presidente de Vianta, quizás tenga la mejor intención de poder llevar adelante el agro. No hay nada. Y por el otro lado, en Cajamarca, el señor Gregorio Santos, ni un cero en apoyo al agro. Claro, él tiene la concepción de... Por ejemplo, en educación, en los programas sociales, en Cajamarca, ¿qué es lo que ha habido de apoyo en Cajamarca y al resto del país? No solamente en Cajamarca. ¿Qué ha habido? Nada. Bueno, el Ministerio de... El Ministerio de Educación no existe prácticamente para la región. No, han creado el MINIS, pues, ¿no? Eso supongo que tendrá algún efecto en algún momento, la pensión 65, etc. Pero en términos de desarrollo rural es cierto que no hay prácticamente nada hasta el momento. Ahora, hay gran responsabilidad, por supuesto, en el señor Santos, Arana, Saber, el exembertista, pero en Selendín hay unos agentes muy, muy radicales, ¿no? Se me dicen que incluso serían ya denunciados ante la Fiscalía este señor Milton Sánchez, que es presidente de la plataforma interinstitucional de Selendín, PIC, que es un hombre vinculado, Arana, hechos de paso, también el señor José Urquía Sánchez, integrante de la PIC, el señor Ramón Abanto Sánchez y Luis Chávez Silva, que son profesores del SUTEC de Selendín. Con licencia permanente, que les ha dado ilegalmente. Que es licencia permanente, efectivamente. ¿De dónde va a tener, por favor? Sí, pues, ellos están... ¿Quiénes son los operadores del señor Gregorio Santos? Así es, pues... En alianza, pero ahí está el problema, y el Ministerio de Educación, ¿qué? ¿O sea, el Ministro está pintado en el país? ¿La señora Ministra? No tienen, pues, poder por la regionalización que se ha hecho. No, 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 un momentito, disculpe, yo sigo Ministro. Realmente. Pero antes de la regionalización... No, no, pero también, aún como Ministro, ahora... Ah, su timorio suprimió a los gobiernos regionales. No, 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 pues, no, no se trata de eso. Se trata de que realmente la autoridad es unitaria como país, somos país. Entonces el Ministro tiene que manejar la política y también el accionar, por favor, respetando, lógicamente, las instancias del gobierno regional coordinadamente. Pero eso se hace en el campo. No se hace desde Lima, la mesa de concertación en Lima, y por teléfono, no. No, no se hace. Entonces acá hay una inacción del Estado. Realmente, esto se ha dejado. Esto era previsible. Lo he dicho un montón de oportunidades. ¿Qué se ha hecho? Nada. Ellos han estado a sus anchas. Entonces, el señor realmente... Usted, ¿quién le puede haber dado? ¿De dónde han conseguido armas estas personas? Hay información de que algunas rondas que se han convertido, digamos, en protectoras del narcotráfico, de alguna manera, porque hay narcotráfico. Pero resulta que se... Mire, yo no creo que las rondas, honestamente, las rondas se lo satanizan. Algunas. Se lo satanizan. No, no. Yo sí soy enfático que las rondas no va por ahí. Antes ya había gente movilizándose extraña desde el sur, desde diferentes puntos. Eso ha sido el objetivo de su movimiento, el señor Gregorio Santos, con el señor Arana, visitando diferentes... Para jalar gente de su filiación extraña. Y supongo pagada, pues. Entonces, acá... Y le quieren echar ahora la culpa a la ronda. Lógicamente que hay amenazas. Estos grupos violentistas han ido... Pero la ronda tiene mucho poder político. En una sonda... En Babamarca, por ejemplo, las rondas de San Ramón son muy fuertes políticas. Tienen el control político de la zona, ¿no? Bueno... El control político. Ya no solamente persiguen a vigeos. Ahora se han convertido en una especie de pequeña dictadura local. No, no, no. Yo conozco bien... No todas las rondas, pero... No, no, no. ¿No es así? No, no, no. No es tanto. Acá ha habido a otras fuerzas. Han alargado cuando hice la denuncia, al inicio nomás, de que estaba yo en Cajamarca y justamente se escuchaba, lo que buscaban era un vaguazo. Era un boneñal. Así de sencillo. Eso decía lo que... Estaban utilizando gente, ¿para qué? Violentista expresamente para tratar de generar esa violencia. Y el gobierno no hizo nada que se hubiese dado solución hace rato. Acá se tiene que restituir una mesa de diálogo, pero sin chantajes, respetando el principio de la autoridad. No quieren dialogar, pues. Por eso no han querido dialogar. Por eso es que lo que buscaban era esto. Pero el gobierno también, a su vez, ¿qué ha hecho? ¿Qué hizo de una vez allá en Cajamarca? Los diferentes sectores. Y, como presidente, honestamente, tuve la oportunidad de trabajar al lado del señor presidente de la República. Allá, el señor presidente, con su equipo, dándole una vez pautas. Señores, esto va a hacerse así y acá vamos a trabajar. El pueblo quiere desarrollo, quiere trabajo. Los cajamarquinos, ¿qué quieren? Que ojalá haya trabajo para los cajamarquinos. No quieren estos actos de violencia. Miren cuánto han perdido los pequeños comerciales. Pero sí, algunos siguen convencidos, pues, de que la mina les va a quitar el agua, cuando la realidad es al revés. Pero por eso es que digo, mira, Jaime, discúlpeme, conozco bien el sector agrario y el campesinado de nuestra idiosincrasia. Y aún acá en los citadinos, también que he escuchado, de que ha calado. Pero es que con el proyecto ya no va a haber agua para los cajamarquinos. Con esas cantaletas salieron. Cuando yo dije, señores, eso no es cierto, porque técnicamente no es cierto. Ahí recién dijeron, no, el medio ambiente y un montón de cosas de artimañas comenzaron a sacar estos señores. Lo que buscaban era consolidar Cajamarca, un bastión de suposiciones extremistas, allá convertida en Cajamarca. ¿Por qué? Porque hay ausencia del Estado, hay pobreza, hay hambre, definitivamente que hay. Entonces había el caldo de cultivo. Y ellos no les interesa más su alimento de estos extremistas. ¿Cuál es? El hambre, el desempleo. Por eso es que no quieren que haya más agua. Es una cosa absurda, ellos están en contra del agua, en contra de que haya más agua. Pero ya hace un mes, cuando ya el gobierno dijo que Chonta salía, que salieron estos grupos extremistas diciendo, su gente del señor Gregorio Santos, del señor Arana, diciendo que no, que Chonta ya no. ¿Para qué va a hacerse Chonta? Que no sea... Sí, pues, Santos declaró que estaba envenenada el agua de Chonta. Por favor. Que no se... Entonces, acá era la... Sin razón, lo buscaban ellos, ¿para qué? Para poder llegar a ese extremo. Acá, los culpables realmente, políticamente, son el señor Gregorio Santos, que se lo emplacé públicamente como cajamarquino, porque me duele que esas familias humildes estén enlutadas. El señor Gregorio Santos está culpable de esta sangre que ha derramado. Y es más, lo acaba de decir el fin de semana. Sí, pues, ha dicho... Públicamente, y en su Twitter, acorrerá sangre. Ya corrió sangre, pues. Sí, pues. Estará contento ahora. Y el señor Arana, por favor, y todavía, algunas ONGs alimentando plata. ¿De dónde viene esa plata? Sí, pues. Alimentando plata, ¿para qué? Para que haya derramamiento de sangre en gente humilde. No podemos seguir con estas mentiras. Y por eso es que yo sí digo que también tiene gran culpa el gobierno central de no haber puesto coto a esto en su momento oportuno. Bien, Garzalón. Muchísimas gracias por su participación. Yo creo que la demencia, pero me duele mucho que mis paisanos estén enlutados ahora y me duele, de veras, a toda la familia peruana, que un hecho lamentable, cuando pudo haberse evitado, por la irracionalidad de un presidente regional. Y ahora el Congreso que se ponga, señores, realmente los pantalones, saque una ley, no prohibiendo a los que son hijos nacidos en Cajamarca, como sacaron la vez pasada, que lo cual me impidieron, mañosamente, que saquen una ley que el presidente de las regiones o autoridades que promuevan y sean violentistas, como en este caso, y promuevan huelgas y paren el tránsito de la gente, como lo han hecho la vez pasada, deben ser vacados automáticamente. ¿Cómo se puede tolerar esto? Ya fue aprobado en una comisión. ¿Por qué? Porque cometen delitos penales. Entonces, ese es el asunto, mi estimado Jaime. Muy bien, de acuerdo, completamente de acuerdo. Salón Vázquez, muchas gracias por su participación en la hora N. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Raúl Delgado Sayán, que es presidente de ECCEL, y Carlos Casas, jefe del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico, para analizar el problema del gasto público, la inversión pública, que avanza muy lentamente, incluso más lentamente todavía en el gobierno central, curiosamente, y el tema del SNIP, que parece ser una de las trabas importantes en este asunto de desarrollo.